¡Aquí estamos un día más! Bueno, pueden aplaudir si quieren. Iba a decir buenas noches. Eso va por todos ustedes que están en casa, sobre todo porque ya estuvimos juntos el día uno, pero si alguno de ustedes no compartió con nosotros ese programa, ¡Feliz Año Nuevo! Son las 9 y 20 minutos de la noche, ya saben que están en su casa, que están en Canal Sur y que vamos a intentar pasarlo bien, contar historias y sobre todo pasar casi dos horas entretenidos. Vamos a tener por fin a Rocío Carrasco, digo por fin porque saben que cuando tenía que haber estado aquí hace un par de semanas una gripe la dejó metida en la cama, pero hoy va a estar aquí. Vamos a hablar de cazafantasmas, por supuesto vamos a entrar en las rebajas y vamos a hablar de un asunto que sé que va a crear polémica porque parece que está todo dicho sobre la homosexualidad, pero todavía hay teorías que nos sorprenden. Aquí tenemos esta noche a Rocío Carrasco. ¡Feliz Año Nuevo Ayuntal! ¡Feliz Año Nuevo Ayuntal! Gracias. Gracias.